Bueno, claramente, como lo compartimos en más de una vez, Hezbollah con un poder de fuego mucho mayor al del grupo Hamas. De hecho, ya vienen enfrentándose de forma directa con Israel. En el sur del Líbano, miles de personas tuvieron que ser, se habla de 90.000, tuvieron que ser movilizadas y muchas regiones ya del sur del Líbano están sintiendo el impacto de la represalia israelí. Y en el norte de Israel, 60.000 personas hace meses tuvieron que evacuar sus casas como consecuencia de los ataques de Hezbollah, que ya han causado la muerte de por lo menos 25 israelíes y daños también a diferentes propiedades. La pregunta es, ¿cuál va a ser la escala? ¿Cuál va a ser la idea de este anunciado ataque por parte de Irán y de Hezbollah contra Israel? Bueno, quizás lo veamos en las próximas horas o en los próximos días. Bueno, y quien dijo estar preparado, lo escuchamos ayer, pero hoy lo volvió a repetir, es el primer ministro Netanyahu. Hoy, hoy ha llegado la imagen de Hezbollah contra Israel. Hoy ha llegado la imagen de Hezbollah contra Israel. Hoy ha llegado a la imagen de Hezbollah contra Israel. Hoy ha llegado a la imagen de Hezbollah contra Israel.